Gracias a Fabi de Feeling Desayunos que nos trajo esto. ¿Probaste las cositas? Y uno me tenté. Ay, pero más vale. Estoy en plan de coserme la boca, así que... No, bueno. Ay, qué rico todo lo que me trajo. Acordate, 1552-2463, Feeling Desayunos para el Día de la Madre. Tu mejor opción. Se me salió como un eslogan. Perfecto. Bueno. Tenemos un montón de cosas, Fabiola. Muchas noticias, muchas buenas noticias. Vamos a acordar porque los tiempos son crueles en la televisión. Así que vamos a mostrar acá. Esto es lo que está pegado en muchas escuelas. Este es Facundo Tura, que es de General Roca. Necesita hacerse un implante de células madres en China. Para eso estamos colaborando. Juntando tapitas, juntando llaves en desuso. Y estamos con la rifa solidaria. Genial. Atención la rifa solidaria. La gente que quiera vender numeritos de rifa... O comprar. O comprar. ¿Te doy tu teléfono? Sí, sí, sí. 1544-5458. Yo voy a estar en Libra todos estos días a partir de las 8 y media también con talonarios. Así que los que quieran comprar, que pasen por ahí. Y aparte Nati Pozzordisi, que nos está haciendo nuestra amiga La Gamba, Sati La Pampa, La Petro. Que también hay un talonario de números. También es para Camilo. Si te queda de pasada, claro. Es para Facundo y Camilo. Lo que se recaude en la rifa se va a dividir. En partes iguales se le va a dar a las dos familias. Lo bueno es que el jueves mandamos una camioneta cargada de tapitas gracias a la tía de Mica. ¡Qué maravilla! A Valeria Piñeiro que la llevó. Ahí vamos a ver en pantalla. Está el papá, la mamá y Facundo. Genial. Este nene, el sábado se hizo un encuentro en Roca, donde pudieron estar todos los familiares y estaban todas las personas que están colaborando. Te cuento algo maravilloso, vamos a ver después. Vamos a ver el videito. Sí. ¿Sabes qué? De Cutralcó, de Plotier, de la provincia de Nauquén, llegaron a General Roca 4.000 kilos de tapitas. ¿4.000 kilos? Sí. Ahí vemos el camión que llegó. ¡Qué maravilla! Eso es muy importante. Nosotros también estamos haciendo una campaña. ¡Qué emoción! Mucho. Toda la provincia se está sumando, se necesita. Y vamos a ver, estamos viendo en pantalla a los chicos. Hay gente de solidaridad, ¿eh? ¡Qué maravilla! Son niños, fíjate, Caro. Son nenes que son creo que los exploradores, algo así. Que ellos mismos iban bajando, mirá, sale en un diario. No, una maravilla. Entonces esto, los movimientos solidarios y ver lo positivo de la gente. Una maravilla. ¿Podemos ver el video, Fabiola? Sí, vamos a ver el video. También contarle a la gente. Son los papás de Facu. Son los papás. Este es Mika. Sí. Mika ya se está haciendo el tratamiento en China. Está muy bien. Hoy comenzaba a hacerse el implante de células madres. ¡Ay, qué maravilla! Entonces se puede, señores. Esto fue también juntando tapitas y llaves en desuso. Sí, ahí está Mika en China. Perfecto. Vamos a ver el video de Facundo. De la mamá y el papá de Facundo, ¿no? La mamá y el papá que explican lo que tiene Facundo. Dale, vamos a verlo. Y a continuación tenemos que conocer la historia de vida que tiene solución, pero todo depende de la solidaridad de todos los vecinos del Alto Valle. Facundo tiene 5 años, tiene parálisis cerebral y necesita realizar un tratamiento en China y también en Cuba. En China se tiene que realizar un implante de células madre y luego en Cuba tiene que realizar todo el tratamiento. Necesitan reunir nada más ni nada menos que 100.000 dólares, pero todos podemos colaborar en una campaña en vigencia que consiste en recolectar tapitas de plástico y bronce. La cuenta bancaria para poder realizar depósitos todavía no está habilitada, pero se va a estar informando a la brevedad. Por el momento, todos aquellos que quieran ayudar a esta familia y a Facundo en particular van a poder acercar sus donaciones, colaboraciones a la escuela número 42 de Roca, la número 253, la escuela especial número 12 y la Casa de la Cultura. Facundo tiene parálisis cerebral, encefalopatía multiquística, se le detectó a los 7 meses de vida una vez que nació, nació con complicaciones, le faltó oxígeno, o sea que quedó con una parálisis cerebral. Desde ahí empezamos un largo camino, hoy Facundo tiene 5 años, la parálisis cerebral que tiene afecta principalmente en las áreas motoras, no tanto cognitivamente, no tanto intelectualmente, sino más en la parte motor. Venimos viendo casos de otros chicos, de otros papás con la misma problemática nuestra y con muy buenos resultados, que han viajado, que han ido, que se han sometido a este tratamiento. Y la verdad que el cambio ha sido excelente, muy bueno, han empezado a agarrar cosas, a sostener. Ah, y seguimos. Ah, se cortó el video. Ah, se debe haber cortado. Bueno, no importa. Igual vimos, ella era la mamá de Facundo y la semana que viene vamos a sacar a la mamá de Camilo. Para que todos conozcan también la historia y que conozcan a la mamá y al papá de los chicos. Y de todas maneras los invito a que entren al Facebook de Para Contarte Mejor. Obvio, o el tuyo. Porque ahí es un Google mío, el de Fabiola Méndez, que puede entrar cualquiera y ver la información. Ahí está el video completo que explica lo que tiene Facu. Y es muy importante que nos sumemos a esta campaña porque ya lo hicimos por Mica y este es un niño de Río Negro. Lo hicimos por Marquito también. Lo hicimos por Marco, lo hicimos por Nadia que está muy bien y que está llegando en estos días de Cuba. Eso, cuando llegue la tenemos que traer acá. Por supuesto. Qué milagro. Eso debe tener que ver con toda la energía. Con toda la energía, cuando encauzamos la energía, cuando encauzamos la responsabilidad, el trabajo, el compromiso y el amor al prójimo. Qué linda que estás hoy. Bueno, te agradezco. Si vinimos las dos de Animal Pry. Te estaba mirando. Bueno, perfecto. Gracias. Porque ella hablaba hoy y de repente la miró y está así como turgente y de Animal Pry. Lo que pasa es que uno no puede esconder lo que tiene. Uno es lo que es por adentro y por afuera. Sí, uno cortito voy a hacer en un ratito. Fabiola, gracias por haber venido. No, por favor. Vamos a seguir con esto. Acordate, andate a Satipampa, llámala a Fabiola 1544-5458 o pasate por Libra. Y el jueves ya tendríamos que tener todas, ¿no? Sí, este sábado se hace el sorteo de la rifa. Por eso, el jueves que lo traigan. Sí, sí, por supuesto. ¿No? Mirtita, que te llevaste un talonario, alcanzámelo el jueves. Todas las personas, hay muchos voluntarios. Muchos voluntarios. Agradecerle a las personas, a Herminda, a la maestra de la Escuela 349. A la Escuela 319, al Jardín Número 5, a todos los papás que estuvieron en la campaña de Marco, con la campaña de Nadia. Y que siguen y siguen y siguen. Y voy a aprovechar para agradecer. Resulta que con estos cambios que contaba Patricia, nosotros estamos como stand-by con el Ministerio de Desarrollo Social, que se había comprometido el Gobernador a darnos una mano con Alianza para Todos. Yo creo y apelo a que, más allá de que no nos dé una audiencia todavía, va a cumplir con su palabra de ayudarnos con estos 60 nenitos. Pero este fin de semana traemos a 33 chiquititos de la Escuela Municipal de Luis Beltrán, para que jueguen al básquet, porque le vamos a dar un almuerzo. Va a ser el primer contacto con otros nenes de nuestros nenitos de Alianza para Todos. Y yo quiero agradecerle a los privados, porque tuvimos que salir a buscar por todos lados. Por un lado, sí al legislador Pedro Pesati, al legislador Darío Berardi, que nos están dando una mano. La voy a llamar a Magdalena hoy para que también nos dé una mano. Pero al Faro, a Mario Alfaro, de El Faro, del supermercado, que no tuvo ningún problema. Me dijo, ¿qué necesitás? Y me está ayudando. A Guille Richmond, de Fridebi. Muchísimas gracias a la gente de Fridebi, que también nos donó hamburguesas. A Guido Vidondo, de Maciotti, de la panadería, que me va a dar la merienda para los chicos. A Surcrem, que ya la voy a llamar hoy a Sandra, para que me ayude con los helados. A Quique Viola, que es el director del instituto, que me da el lugar y toda la vajilla y todas las cosas, y gente que me ayude a limpiar para que podamos cocinar. Al subsecretario de Deportes, Mario Cesarín, que... Subsecretario, no, perdón. Bueno, secretario de Deportes de aquí, de la provincia, Mario Cesarín, que nos da el albergue de Bañero y el Cóndor, que le pusieron las sábanas para que los chicos no tengan que traer ropa de cama. Antonio, que está encargado de la cocina. A toda la gente que está colaborando y, por supuesto, a la Municipalidad de Viedma, que está incondicionalmente con nosotros. A Marce Sigol, a Cartucho Rodríguez, a Andrés, a toda la gente que está ayudando para que esto salga hermoso y que lo podamos hacer más allá de que todavía no hemos recibido la ayuda. No, pero seguramente te va a llamar el señor Tito Payalés, es una gran persona. Ay, vos me dijiste. Es una gran persona, lo conozco. Sí, me ha dicho mucho. Miriam de Deportes también y el otro día estuve con Juan Manuel Pichetto, que también me habló muy bien de él y me parece que me va a dar una mano para que me llame y para poder seguir. Es cuestión de acomodarse, ¿no? Recién agarrá. Y le mando un beso enorme a Jorge Bayaza, que es el ex Ministro de Desarrollo Social, que está aquí en Viedma, él y a su señora. Un beso enorme. Voy a estar eternamente agradecida, además de por todo lo que nos ha ayudado, porque nos dio la fuerza y el impulso para hacerlo, porque siempre estuvo dispuesto, siempre atendió el teléfono, siempre nos dio las audiencias, siempre nos escuchó. La verdad que me saco el sombrero y que yo sé que el nuevo Ministro nos va a apoyar, pero no quiero dejar de reconocer, viste, que la gente se va y se olvida, ¿no? Pasa alguien por un lugar de poder, se va y nunca... Y la verdad es que es una persona que nos ayudó mucho y siempre la vamos a tener en nuestro lugar de agradecimiento. Gracias Fabiola por haber venido.